10.09 chicos, a mañana a muerte. Ah, bueno, pero se da igual. Ya está, tenías puto ahí en el truco. Vale. Pero, o sea, no presiones muy fuerte. No, no. No presiones mucho. Este huesito. Para que te metan el pico. Por el pico. Por el pico. Hombre, tampoco traje vecino. Justo iba a decir. Un poco de musiquita. Para ayudar al ambiente. Organización de misión. Mensaje day, chicos. Tenemos aquí, a ver. En un poco. En un poco. En un poco. Crema y brote, tío. No he jugado. No he jugado mucho, eh. Tenía demasiados estímulos. No he parado a contemplarlo. No, la brote yo estaba bien, eh. No lo sabía y no ha quedado. Es que dice, ya te le hace, tío. No hablas, no hablas. Vamos, chavala, que lo llevas. 10.09 chicos A mañana a muerte Besaje terminadito Y nos vamos pa casa que queda cenar Queda dar otra capa de tinte, descansar bien Y venir mañana a la competida a muerte Tío, con mucha ganas, mucha ilusión Hay que encontrar al tío Pinal que no me han hecho Así que no nos me he librado Y nada chicos, todo el trabajo terminado Última comida, último poquito de agua Última capa de tinte que veréis Y la casa descansa Vale que pegarle otra capa de tinte a esto A ver, a ver Porque andamos faltas Andamos faltas Deba, tú cuando lo veas Empieza con el brazo Baratitos, ¿no? Vale, está lo que es pecho y espada ¿Listo? La comprobación Lo bueno que lo tuve ha sido la primera capa A ver, ponte justo con la luz Sí, mejor con la luz Que no te... No, pa' O sea, que no te de más en uno lo que en otro Igual no es ahí, ¿no? Ahí Vale, gira pa' allá Vale, voy hacia arriba Ahora no pasa ninguna niña, ¿eh? Yo te digo Polvos matificadores para que se... Pa' que no sudéis No, pa' que si sudáis no se os sorben Mira pa' arriba Eso sí, pa' que se estigua bien Vale La oreja por dentro también, ¿no? No sé Es que si no, tú mal Pero si tenía la piel Es que este como es borrador Te quita el chat Hay bastante sombra No te lo quita 100% Pero es que... Porque te estoy echando poco, ¿sabes? Estamos listos, bro So day, papi Tres años después Volvemos a por lo que es nuestro Y lo sabéis Con muchas ganas, chicos La verdad que he entusiasmado He podido dormir bien, la verdad Así que... Con ganas de salir ahí arriba De mostrar De que vayáis viéndolo Estoy súper contento Con el trabajo que estamos haciendo Con el que está hecho y ya El color es impecable La gente que está aquí es maravillosa Y se va a venir un día espectacular Así que ha podido Más que alentico Hola, buenos días, dígame Hola, buenos días Veníamos a la competición Tienes que sacar el coche del parking Desde las 3 de la tarde, ¿vale? 3 de la tarde, perfecto Muchas gracias Buenos días Mira el zarza Tú, ¿dónde lo dejo? No hay sitio, ¿eh? En verano Literal, sacó todas mis cosas Era todo tuyo de dentro ¿Qué? Pero... ¿Qué pasa? Qué chico, ¿eh? Estoy haciendo ya paseo grande Ya puedo cear Y cierre Confianza El biquinito es muy grande. ¿A qué hora están las 15? ¿A qué hora se te pelea? ¿A las 19? 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 ¿A las 21? ¿A las 19? ¿A las 19? ¡Valea a los 19? Ya. ¡No, no, no. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Disfrutad, eh?! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dorsal 18, al frente por favor Dorsal 19, a la izquierda por favor Dorsal 36, a la izquierda por favor Dorsal 19, al frente por favor ¡Vamos! Fierce derecho Me enfrenta a los jóvenes ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Adi! ¡Adi! ¡Vamos, David! ¡Que vien, David! Por favor, AD1 ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Que vien, David! ¡Que bueno! ¡Vamos, David! ¡Que bueno! ¡Vamos, David! ¡Que vien! ¡Que vien, David! ¡Gracias! ¡Hola, David! Unos sobaos aquí, una estandera de... ¡Vamos, eh! ¡Vamos, David! Bueno, chicos, gracias. Nos vemos luego. ¡Vamos, David! 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 ¡Cada bestia! ¡Vamos, David! ¡Aprende! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Venga, enfrenta los fuentes! El dorsal, G08 A la derecha, por favor ¡Vamos, David! 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 Dorsal B08, al frente por favor. Dorsal B09, a la izquierda por favor. Dorsal B16, al frente por favor. Dorsal J26, a la izquierda por favor. Defenda a los jueces. Dorsal B11, a la derecha por favor. Derecha, derecha. Vale, nos movemos todos un poquito a nuestra izquierda. Perfil izquierdo. Espalda a los jueces. Perfil derecho. Dorsal B08, al frente a los jueces. Dorsal B11, va a cambiar por el dorsal C08, por favor. Dorsal B11, va a cambiar por el dorsal B11, va a cambiar por el dorsal C08. D前 к 09, adelante por favor, con el dorsal C08. ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Qué bien David! ¡Buenos! ¡Espanda las puentes! ¡Felicín, derecho! ¡Felicín, derecho! Frente a los jueces ¡Vamos! ¡Es tu momento ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Es tuyo! ¡Vamos David! ¡Aprieta! ¡Esta es tuya! ¡Eso es! ¡Vamos David! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es lo mejor! Ya lo sabemos, ¿no? Con el dorsal C07, en quinta posición, Fran Martín Chincho. ¡Vamos! 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 El dorsal, C08, Xavier Ormedonzo Armando. ¡Vale! ¡Vamos con el podio! ¡Vale! ¡Vamos con el podio! En tercera posición, con el dorsal, C09, David Gallego Castilla. ¡Vale! 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 Para algo os recomendamos que hay un trabajo de White Dragon. ¡Vale! ¿Y quién se la llevará? Con el dorsal L11, Edson Gassimba Joao. Yo, la trabajo, la disfrutaré un poquillo, disfrutaré un poquillo, ¿vale? ¡Alej! ¡Alej! Esto en el overall. Aquí estamos, tío. He quedado seguramente primero en Italia, no lo he visto, pero lo vuelvo a ver. Pero lo importante es hacer el overall. Lo habéis visto ya en ese campeonato, el vídeo, guapísimo. He disfrutado muchísimo de esta experiencia. Ahora queda descansar, disfrutar de la familia, de la campaña. Ha sido terminado, tío. Muerte.